¡Suscríbete al canal! También en la arena, 66 grados Faraghan, 19 grados centígrados, 4 de la tarde, hora del este, 1 de la tarde, hora en el hipódromo, inicio de las carreras. Nuestras marcas por cada una de las 9 competencias de la tarde y a continuación el ticket sugerido para el Early Pist 5. El Pick 6 va a arrancar en la carrera 4 y ahí está el ticket sugerido para esta tarde. La cuarta competencia, 7 Fairlands en la arena, es el Lázaro Barrera State, 100 mil dólares a repartir en premios esta tarde. Corren apenas 4 ejemplares. Nosotros vamos a abrir con el número 4, ejemplar que viene de romper el Maiden este potro el pasado 6 de abril. Lo hizo de manera interesante ganando por cuerpo y medio. Esta tarde pasa a las manos de Antonio Fresu, presentado por Mark Lata. Están viendo lo que es el Lázaro Barrera State, homenaje a uno de los grandes entrenadores del hipismo estadounidense. Yo miré un poco más allá, uno de los grandes entrenadores latinoamericanos en lo que es la hipica de los Estados Unidos. Ya ha fallecido Lázaro Barrera. Vamos a acompañar en esta cuarta competencia con el número 2. Avanzamos a la quinta. Aquí inicia el AP5 de esta tarde. Y en esta carrera también inicia el All Turf Pickery. Ahí lo tienen en pantalla. La carrera 5, 6 Fairlands en la grama. En Allowence, 25 mil dólares. Abrimos con el número 2. Conduce Kyle Freight. A este presentado por Sean McCarthy pasa por un buen momento. Ciertamente, después de un buen tiempo, vamos a verlo correr en la grama de Santa Anita Park. Estuvo haciendo campaña en el hipódromo de Golden Gate Fields. Acumula tres victorias en sus últimas cuatro presentaciones. Acompañamos en las marcas con los números 1 y 4. Pasamos a la sexta. Aquí comienza el AP4. Ahí está el ticket sugerido para la tarde. La sexta competencia, 6 Fairlands en la arena. Made in a Special Way, dólares 54 mil. Aquí fue retirada la número 4. Nosotros abrimos con la número 2, la que presenta Team Jack Team con la monta de Diego Herrera. Debutó en arena. Su segunda carrera fue en grama. Y esta tarde retorna a la arena. Tiene un tercero y un cuarto en esas dos primeras presentaciones. Se vio mucho mejor en la arena que lo que fue su presentación en la grama. Vamos a completar las marcas en esta carrera con los números 5 y 6. Así llegamos a la séptima competencia de esta tarde. Una milla en la grama. Cleming 32 mil, 28 mil dólares. Ahí tienen el ticket sugerido para el Coast to Coast esta tarde. La séptima carrera no tiene retiradas. Abrimos con la número 4, la presentada por Philita Mato con la monta de Giovanni Franco. Viene de correr contra ejemplares superiores en teoría a lo que va a enfrentar esta tarde. Y claramente se coloca como la primera opción para ganar la competencia. Tiene briseos de 36.3 y otro de 48.2 para esta carrera de esta tarde. Completamos las marcas con el 2, el 1 y el 8. Así llegamos a la octava. Aquí comienza el Golden Hour Pit 4. Ahí tienen el ticket sugerido para esta tarde. La octava competencia, Seifer Lonsen Laren. Un álago en Soxional Cleming, dólares 80 mil. Fueron retirados el 4 y el 7. Abrimos con el número 2, el que conduce Egden Maldonado. Ejemplar que pasa por un buen momento. De por sí con una campaña de 4 victorias en 8 actuaciones. Pero esas 4 victorias han llegado en sus últimas 5 salidas. Todas con Egden Maldonado que repite la monta esta tarde. Tiene un briseo reciente para esta competencia de 1-0-0. Completamos las marcas con el 3 y el 5. Y así llegamos a la última carrera de esta tarde. Aquí comienza el Golden Hour Double. Ahí tienen el ticket sugerido para hoy. La novena competencia, 5 fairlums en la grama. Made in Special Way, dólares 54 mil. Abrimos con el número 6, el que monta Tyler Bates para Ryan Hansen. Ejemplar que ha mostrado velocidad. Ciertamente fracasó en su última salida. Pero antes de eso, tuvo un segundo a solo medio cuerpo del ganador el día 13 de enero. En su descargo, el 20 de abril estaba reapareciendo. Va a su segunda presentación después de la reaparecida. Y Tyler Bates, que lo reapareció en aquella ocasión, repite la monta esta tarde. Tiene un briseo, por cierto, para esta competencia de 49. Completamos las marcas con el 4, el 7 y el 2. Lo mejor de lo mejor en las 9 competencias pautadas para este domingo 12 de mayo, Día de las Madres, en el Hipódromo de Santa Anita Park. Todas las disfrutaremos por aquí, por Ipica TV. ¡Gracias por ver!